Lo menos que puedo es morirme Dejando la palabra de vida Por el pecado y tinieblas Ni la luz yo no podía ver Fue porque yo era necio El Señor me extendió su mano Y Él me levantó Y su amor me ofreció Y Él jamás me abandonó Amaba las tinieblas del mundo Sin saber que era pecado Con Brasil la lujuria eterna Y los deseos de los ojos Fue porque yo era necio Pude ver la luz de la vida Y al fin pude oír Al Espíritu gemir Y Él jamás me abandonó El amor el Señor yo confieso Con las lágrimas sobre mi rostro Su gracia y amor nunca dejaré Ni la paciencia del Padre Ahora me levanto una vez más Tomaré la mano del Señor Esta vez yo puedo hacerlo Gracias al Espíritu Santo Te haré todo pecado Marcharé por sendas de justicia Hasta que pueda ser justo por su palabra Y no miraré hacia atrás El amor del Señor yo confieso Con las lágrimas sobre mi rostro Su gracia y amor nunca dejaré Ni la paciencia del Padre Y el amor de mi Señor